Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Bohemios en Ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta, hasta las 21, por Única. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio, apago el motor para escucharlo mejor, mi articulación se presta para el movimiento. Buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Lamentablemente hemos perdido de vuelta, pero igual, acá estamos contentos igual, porque nosotros vivimos en otro mundo. Y por eso es un manicomio. No, y eso no es nada. Quiero mandar un fuerte aplauso, porque hemos cumplido 50 programas. Muy bien. Acá con la botellita de champán. Descortamos. Descortamos, hay masa fina, sanguchito de miga. Luisito, te lo perdiste. Luisito, te lo perdiste. A ver, acá como estamos chupando. Bueno, coman muchachos, algunos que abre, eh. Sí, sí. Algunos que abre, con la boca llena y todo. Sí. A ver, mirá, escuchá Luisito, mirá. Estamos abriendo los paquetes de masitas. No alcanza la mesa para tantas cosas que hay. Y los sanguíos de miga. Faltan los sanguíos. Ahí están los sanguíos. Ah, ahí están los sanguíos. Los triples de miga. Sí, señor. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a dar este... El programa de hoy nos lo vamos a dedicar para nosotros, ¿sí? Felicitamos a todos los del manicomio bohemio y bohemios en ascenso por su gran labor que están haciendo estos muchachos, sacrificadamente, eh. Bancarse, ir a todos lados con lluvia, viento, en cualquier horario y en cualquier lugar, no es para cualquiera. Y con estos resultados, decimos. Y con los resultados, obviamente. A los horarios que nos ponen, los días que nos ponen. A las once, a la una, a las nueve, en la loma del quinoto, todas esas cosas. Y sin embargo, estamos. Yo lo puse y lo escribí otra vez. Somos gente grande. Jamás pensábamos tener Facebook, Twitter, página, radio, eh, qué sé yo. Todo será grande. Yo soy un pendejo. Bueno, sí, sí. Pendejo. Se caga y se pilla. Este... Y todo eso, y sin embargo, lo hacemos con alegría. Lamentablemente, los resultados no nos están acompañando. Así que ahora vamos a desarrollar un poquito... Primero el partido del lunes pasado, ¿no? No, el viernes pasado. Viernes pasado, sí, donde ganamos nuestro primer partido. Que goleamos, gustamos, va, va, no, no gustamos un pomo. Ganamos 5 a 3 a Marlos porque era más desastre que nosotros. ¿O no? Sí, señor. Bueno, José, desarrolle el partido, o Juan... ¿Cuál querés que te... No, perdón. Primero buenas noches a toda la gente de Atlanta. Sí, primero que... Está Juan. Buenas noches, Juan Virardi, sí. Con esa cara. Igual, ¿qué querés que le haga? Este... Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿El partido del viernes? El partido del viernes. Bueno, el partido del viernes fue... Cortito y aquí. Fue... Sí, fue... Fue la muestra de terror. Sí, no, fue... Bueno, lo que sucedió es que... Mario era peor que nosotros. Nos dieron muchas chances y a pesar de eso le hicieron 3 goles, ¿no? A pesar de eso. A pesar de eso. Pero... Fue una ilusión. La verdad que nos ilusionamos bastante. ¡Me ilusió volver a ver! Con tantos goles conquistados, pero bueno... La realidad nos golpeó nuevamente este otro día que la verdad daban ganas de llorar, ¿no? Ver el equipo este. De la manera que se paró, de la manera que armó el equipo el técnico. Porque la verdad lo armó de una manera como para no perder, no intentar al primer tiempo llegar al área contraria. Y bueno. Se encontró con un golcito y chao. Y después... ¿Cómo remontás eso si no están capacitados para llegar al área contraria? Puse unos jugadores que la verdad que están... Aparte los que están... Muy bajos. Muy, pero muy bajos en su nivel. Muy bajos en su nivel. La gran mayoría jugadores que... Sardela era un jugador que en el campeonato anterior nos llenamos la boca hablando de él. Y ahora da lástima verlo jugar. Galeano, horrible. Bueno, de Díaz Villán no puedo decir nada más. ¿No? Ya uno lo ve. Perujo. No hay nadie que se destaque. Este chico que jugó... Sequeira. Sequeira. Le falta, le falta. Es un buen jugador pero le falta mucho. No le pueden dar responsabilidad porque maneje el equipo. No, para nada. Le falta, le falta mucho. Tiene que fogear un poquito más. Y este... ¿Y cómo te fogea un jugador? Sí, no, sí, bueno, jugando. Pero no en una posición de tanta responsabilidad de manejar un equipo. El equipo tiene... Él puede ser... Él puede acompañar a otro que puede estar... El otro día acompañó bien. Claro, pero acompañó bien. Listo, está bien, claro. Pero la responsabilidad tenía Galeano. Bueno, está bien. La responsabilidad tenía Galeano. El Galeano fue un desastre. Claro, un desastre. O sea, el día tendría que haber sido Galeano. Él tendría que acompañar. Claro, bueno, pero... Perdón, perdón. Vamos a hablar... Estamos hablando del partido del viernes. No, 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 no. Estamos hablando del lunes. No, fue mal lunes. Sí, porque el viernes fue una ilusión. ¿Qué querés que te diga? No, no. Fue una ilusión. Se ganó bien, pero fue una ilusión. Los defensores de ellos parecían los nuestros. El dos de ellos parecía de Villán. Porque le pegaba para cualquier lado. Hubo situaciones, una situación sola que le iba con la pelota y la pateó fuerte el Corte. Igual ellos en un equipo que está segundo, está bien armadito. Y cómo se llama... Tampoco es mucho más que nosotros. Tiene un jugador sobresaliente. Tiene a Sanabria que jugó muy bien. Está jugando muy bien. Sanabria nos pintó la cara. Bueno, pero Sanabria es un buen jugador y no nos pintó la cara a nosotros nada más. Nosotros lo dejamos. Ojo, le pintó la cara a unos cuantos, a otros equipos que van ganando. Bueno, pero... Yo no miro. Pero ayer... Bueno, vos no sos periodista. Bueno. No, no, yo no soy. Momento. Yo tampoco, pero yo miro. José, su opinión. Bueno, yo te puedo comentar los últimos 20 partidos el viernes y todo el partido el lunes. ¡Vamos, José! Porque por razón de trabajo el viernes llegué. Llegaste tarde. Vi los últimos 20 minutos. Pero llegué en el momento de la surta. El partido iba 3 a 3. Y vi al cuarto y al quinto gol. Vi los 2 a 6. Yo el rato que vi jugar el viernes Atlanta, lo vi jugar bien. Lo vi jugar bien. Tenemos un llamado. Perdón. ¿Quién tiene el gusto de hablar con nosotros? Buenas noches. Felicitaciones por los 50 programas. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, don Rulo. Felicitaciones acá de la isla. La verdad, todos escuchando y compartiendo los comentarios y estando completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Así que lo más importante, los felicito, la verdad, de corazón. Como dijo Daniel, por todo el sacrificio, por la pasión que tienen con la planta. Podemos discernir en muchas cosas. Pero la verdad, lo hacen con mucho amor. Los felicito de todo corazón y sigan así. Gracias. Ahora, ¿podemos hacer una pregunta? Sí, señor. Queremos la lista de precios. Petelande a uno. Sí. Con Tedien otro. Decime. Por colectora, ¿cuánto sale? Claro. Necesitamos la lista de precios. Hablamos de fútbol nada más. No, no, no. Vos estás allá en la isla. En la isla queremos actualización. El viernes nos reunimos y charlamos. El viernes en la sede. El viernes en la sede. Lo felicito, ¿eh? Y una opinión nada más. Sí. Todo lo que dice estoy de acuerdo. Creo que hoy es la oportunidad que la gente de la subcomisión de fútbol, que no estoy de acuerdo, pero es lo que tenemos, que diga, ¿qué vamos a hacer para el año que viene? Tenemos tiempo ahora. Podemos decir, bueno, jugadores que no sirven a un lado. Y empezar a probar a los jugadores que tienen primer contrato. Si sirven o no sirven. Empezar a buscar quién va a ser el técnico. No sirve tenerlo a Casano y a fin de año decirle, gracias, Pipa, andate. No, ya buscar el técnico para el año que viene. Si va a ser Casano, decirle a Casano, armá el equipo con lo que tenemos. Y no como todos los años, traer 10, 15 jugadores mediocres como hacen todos los años. Señores, sigan hablando, no molesto más. Muy bien, estamos de acuerdo con vos. Felicito, hay 50 programas. Adelante. Gracias. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias, Rubén. Bueno, estamos de acuerdo todos. Carlos, el lunes, cuando terminó el partido, que habíamos perdido, se cruza Alejandro. Alejandro Corse. Entonces agarro, Carlito estaba ahí y le digo, Alejandro, ¿por qué no contratamos un técnico? Por lo menos para que sigas jugando esta gente y vas haciendo un tipo selectivo con un técnico de... No, que vas armando una base, una base de trabajo. O con uno o con otro. Y todavía no está perdido. Bueno. Para mí no está perdido todo. Lo digo campeón. ¿Por qué te perdiste 6? No importa. No lo digo a la campeón. Pero tenemos una posibilidad de salir, aunque sea cuarto. Bueno, sí. Eso sí. Pero si vos no ponés un técnico que te... Pero tenés que ganar 5 o 6 partidos. Y ahí te ganís, ya puedes ganar. ¿Por qué no se puede ganar? Se pueden ganar. Ahora no tenés volumen. Si vos no tenés feo. Pero además tenés que perder todo. No, no, no. Si hay un montón de equipos. Mirá. El primero nos lleva 14 puntos. Está bien. El primero. La primera rueda ya se te fue. Ahora te queda español, después quedamos libre. Y después creo que quedan dos partidos más o tres. Está bien, pero todo se suma. Pero hay que ganar. Hay que ganar. Es un equipo que está... Pero si vos armás un equipo... El arquero está desorientado. Totalmente. La línea de fondo, hay un desbarajuste total. El medio no roba, no apoya. Pero Dani, vos mismo me dijiste que en el primer tiempo jugó a no perder. Y bueno, entonces, ¿cómo podés pretender? Si con un técnico que te paró un equipo para no perder. No, el equipo no fue para no perder, para mí, mi forma de ver. El tema es que no... No, no, no. Al arco no llegó. No tuvieron las individualidades. Pero no llegó el arco. ¿Eh? Ni con un pelotazo patearon al arco. No llegó el arco. Pero porque anduvieron mal, Galeano anduvo mal. No, pero y lo demás. Manacci anduvo mal. Y lo demás. Bueno, todos anduvieron mal. Todos anduvieron mal. Pero no me vas a decir... No hay ninguno que se va a hacer mal. Vamos a ver, jugador por jugador. Salvo... Pero vos fijate dónde... Pero los jugadores por jugador no son todos defensivos. Pero vos fijate dónde jugaron. Salvo Puch, que creo que quería jugar. Después lo demás... Pero escuchame una cosa. Pero decime dónde jugaron. Eso es otra cosa. ¿Dónde jugó? Eso es otra cosa. Pero no es que paró un equipo defensivo. ¿Se fueron todos para atrás? No, no. El equipo... Los jugadores se fueron todos para atrás. El técnico le dijo... Juega en el área contraria y los otros se fueron al área nuestra. Se equivocaron de área. ¿El otro equipo no juega? Pero Carlitos, si el otro equipo tampoco llegó al arco nuestro. ¿Cómo que no? No, llegó al arco no es... No, no es para que nosotros. Perdón, ¿quién tiene el gusto de hablar con nosotros? Buenas noches, Alejandro Espiches, los saludos. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Ahor no me hacen fiesta? No. Hola, Alejandro. No estamos por la fiesta. No me atiendes bien. No estamos mal. Escúcheme, escúcheme. Si te hubiese pedido a planta, ché. Momentito, momentito. Escuche. Estoy en tanto lío, no me hagan tanto problema. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Escúchame. Escúchame. ¡Pare, enfoca! Escúcheme, por favor. Otra pregunta. Un momento, escúcheme, por favor. Escucha. Escucha, queridos hermanos. Estamos aquí reunidos para hablar de planta con alegría, con amor. Perdón. Sí, sí, adelante. Adelante, te escucho. Sí, cortó. Me cortó. Qué lástima que estábamos en una conversación tan amena. No sé por qué. Joaquín, ¿qué pasa? ¿O le cortaste vos? Porque lo reconociste. Sí, lo reconociste. Bueno, no importa. Llama de vuelta. Que llame de vuelta. Llama de vuelta, Alejandro. Dale, Pikachu. Pero es media luna. No, 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 que no traiga nada. Al contrario, nosotros lo vamos a invitar. Tiene que venir acá al programa, Alejandro. Tiene que venir. Sí, adelante, Alejandro. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ponle pila. ¿Hola? No, no, se cortó. Se cortó. Se cortó. No, lo peor va a pensar el hombre que le cortamos nosotros. No, no, anda bien. No, no, no. Está bien. Está bien, pero te estamos esperando para una conversación. ¿Hola? Sí, no me cortes. No, no te cortamos. No, no. No te cortamos. No te cortamos. No te cortes, joder, me censuran ustedes. No, no, no. Es tu hermano. No, no, faltaba más. Nosotros no haríamos eso. Escuchame una cosa. ¿Me pueden explicar algo? Sí, cómo no. El viernes jugamos a la tarde para no jugar a la noche y ahorrarnos 30.000 pesos de la luz. ¿Pero por qué no pusieron alcance a pelotas? Sí, hay que ahorrar. No, no. ¿Por qué no pusieron alcance a pelotas? No, no. Los pibes estaban en el colegio, papá. Hay que ahorrar. Ah. Los chicos estaban en el colegio. Por nada más que cuando la apretes a los bombeos. Bueno, por eso yo estaba acá. Perdón. Bueno, le voy a decir... Escúchame, escúchame. Pare, pare, pare. Pare un segundito. ¿No hay ningún policía cerca que lo detenga? Acá no, ahora estoy en zona colorada, no roja. Puede desarrollar su polémica. Hable que lo escuchamos. Puede desarrollar lo que quiera decir. Lo estamos escuchando atentamente. Bueno, yo de fútbol no quiero hablar, vamos a hablar de handball, ¿quieren? O de tenis, porque aquí el cacho juega a Atlanta. ¿Por qué no nos retiramos? ¿Por qué no sacamos al equipo y dejamos de pasar vergüenza? Exactamente. Nunca en mi vida me pasó esto de ir a la... Que no sabés para qué voy. Sí, es verdad. Yo pienso igual que vos, ¿eh? Ya no tengo ni ganas de ir. El otro día perdimos y... Ni bronca me dio. Mirá vos, ni bronca. Pedía que termine, no pedía ni que empate ni siquiera. Que termine. No, no hay que acostumbrarse a perder. Ahora decime, Ale, una pregunta. ¿Para vos problemas técnicos o son los jugadores? No, no. No, esto es la culpa principalmente de los jugadores. Para mí pienso lo mismo. Principalmente de los jugadores. Después de lo que vi el lunes, no es problema técnico. Pero el técnico de los jugadores es por falta de confianza en este momento. Totalmente. En la primera época, el técnico lo para como el culo y le hace perder cinco partidos. Sí. Que son una cosa impresentable por cómo lo para. Porque vos el primer partido te podés equivocar. El segundo te podés equivocar y el tercero ya no. Claro, seguro. Lo demoralizaste a todos. Seguro, seguro. Ya no tenés cambio para hacer porque no hay jugador que esté bien de la cabeza. O sea, entró Manacci y la verdad, un desastre. Y es un jugador que viva para adelante. Yo creo que el equipo que gana no se toca. Y Atlanta le había ganado a Merlo. Poné los once que jugaron contra Merlo. Los otros dos que estaban faltos de fútbol. Ponélo en los últimos quince minutos, veinte minutos. No, escucha, me morón, dejate de joder. El equipo que se gana no se toca. Se gana el culo ese partido contra un equipo que se hacía los goles en contra. El pibe este que jugó con la camiseta número once. Se pierde en el primer tiempo un gol que la pelota le pasa entre las piernas. Eso es una... Bueno, nadie tiene la culpa que sea chueco. No me diga eso de que los once eran... Por favor, ¿a quién sacó? Perdóname. A los burros. Perdóname, Pascal te hizo dos goles. Es un goleador. Pero dos goles los hago yo. No, los hago yo. Me paro a hablar con el arquero y le hago el gol también. Bueno. Escuchame, vos no lo viste a Chinás faltando. Una vergüenza lo de Chinás. Bueno, le puedo decir una cosa. El arquero nuestro, el arquero nuestro allá en Campana. Por favor, papi. Sí, sí, de verdad. Parte del gol se lo come el arquero también. ¿Cómo va a salir así? Sí, sí, sí. Después de tener la guita ese. Ahí se hay que contarle la guita. Sí. Ahí está que los... Los... La gente que quieren ahorrar, ahí pueden ahorrar, mirá. Lo que pasa es Santillo que le juega 100 kilómetros por hora y se equivoca. ¿Cómo? Santillo me parece que está muy agrandado. Se cree que Gardejo en Atlanta. Que baje un poquito los humos también. Mirá, yo tengo una idea. ¿Por qué no le pagan premio por corner? Si no que pongan... Si vamos a patear un corner, premio. No le decimos por gol porque van a ganar mucho. Y si no que pongan al otro pibio, a Ferreiro en el arco. La verdad, el fútbol en Atlanta es una vergüenza. Es verdad, sí. Es vergonzoso. Jamás en mi vida me pasó es vergonzoso. Sí, sí, es verdad. Las cuentas bárbaras. No le debemos un banco a nadie. No, nos van a cagar. Ahorramos guita. Se las pueden meter todas las guitarras en el otro. Epa, ya empezamos. Pensamos que se había tomado un lesotanil que venía muy tranquilo. Le pusimos música de fondo. Hacé lo que quieras. ¿Sabés de qué sirve esto? Claro. Escuchame, en Platense, por mucho menos, renunció el presidente. Sí, vamos a ver cómo termina. Por un partido que perdieron. Renunció el presidente. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina. ¿Sabés lo que pasa? Que renuncien, pero por lo menos, muchachos, no saben de... ¿Sabés lo que pasa, Alejandro? Nosotros somos hinchas de Atlanta, ¿viste? Y yo te compiendo, porque vos sos hinchas de Atlanta de toda la vida. Y duele esto, ¿viste? Duele, ¿viste? Escuchame, hablando con ustedes y con mi hermano, en una oportunidad, cuando Atlanta estaba muerto, que habíamos ido a la quiera, que perdíamos todo y que el club desaparecía, mi hermano me dijo que al club lo salva la gente del fútbol. Es verdad. Y que Atlanta es un club de fútbol. Exactamente, es verdad. Y que por lo único que Atlanta sigue adelante es por el fútbol. Ah, seguro que Atlanta es un club de fútbol. Entonces, decir a estos tipos que escuchen un poquito y a ver si hacen algo por el fútbol. Porque en la sede no se meten. ¿Tu hermano? No hacen nada, pero lo del fútbol es vergonzoso. Bueno, vamos a ver. Tu hermano era lo que cantaba. Tenemos agua caliente, tenemos cancha de tenis, ese es el que cantaba tu hermano. Bueno, vos te acordás de eso. Desde esa época que Atlanta estaba en el decenso y no subió más. ¿Viste? Bueno, gracias. Y sin cancha de tenis ni agua caliente. Bueno, gracias, Alejandro. Véjeme censurar, guacho. Censura, sí te censura. Yo te apoyo, yo te apoyo. Un abrazo y un abrazo al operador y lo felicito a la novia de él, el otro día Humboldt, atacando para estos portugueses. Así que lo felicito y le mando un abrazo. Ahí te va a saludar. Me parece que tenés algo con el operador. Chao. El rubio, eh. Chao. Chao. Digo, tenés algo con el operador, el rubio, el muchacho. Pintó el lindo. El operador, ya le dije que le vamos a hacer a la amiga Luna. Bueno, ahora sí, ahora está todo bien. Gracias, Salih. Chao, vale. Un abrazo y que sigas bien. Vamos a la publicidad de la radio. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor, para escucharlo mejor. Fibel Propiedades, de Guillermo Belizone. Compra, venta, alquileres de casas, departamentos y locales comerciales. Sucesiones y tasaciones. Virrey Olaguer y Feliu, 2974, Buenos Aires. Teléfono, 4-555-0417. www.fibelpropiedades.com.ar Ferretería Don Juan, lo más completo en ferretería. De Gabriel Mónaco, un bohemio de ley. Bonplan 1523, teléfono 4-772-9529 y 4-779-2144. Info arroba ferreteriadonjuan.com.ar www.ferreteriadonjuan.com.ar Florería Santa Teresita, de Carlos Humberto Campocha. Flores son amores, en la esquina de Velasco y Dorrego. Un amigo bohemio. Betamac. Compra, venta y reparación de máquinas de coser, familiares e industriales. Teléfono, 4-797-8528, en Maipú 80. Más energía, pilas y cargadores para notebooks, tablets, cámaras de fotos, video, GPS y celulares. Siempre acompañando al bohemio. Cachimayo 46, teléfono 5-294-1955. O al mail, javier, arroba más energía, punto web, punto com. Delivery de bebidas Rosenbeers. Todo para eventos y reuniones, cervezas, vinos, gaseosas y fernets. 15-6-162-0144. De lunes a jueves, de 11 a 3 de la madrugada. De viernes a domingos y feriados, de 10 a 5. Nombrando este programa, un 10% de descuento. Noesis SRL, de Omar Cibale. Reparación y ventas de notebooks, netbooks, tablets y equipos de informática. Mitre 3358, piso segundo, oficina 37 San Martín. Teléfonos 6091-3595 y 4-754-0611. www.noesis.com.ar Alfa y Omega, empresa integral de servicios, de Osvaldo Agüero. Lustradoras, aspiradoras, maquinaria comercial e industrial. Venta, reparación, repuestos y accesorios. Dixter, Turbión, Superspeed, WAP, Woga, Woga, Electrolux. Exposición y ventas, Pringles 835 Capital. Teléfono 4-865-8481. Alfa o Megaservicios, arroba yahoo, punto com, punto ar. Casa TICBA. Compra, venta y reparaciones de máquinas de coser, familiares e industriales. Batalla del Pari, 1125. Teléfono 4-586-2220. Administración Cartagena. Departamentos y consorcios. 15-5-647-5274. Césped Sintético Deportivo de Carlos Peta. Instalación, reparación y servicio de canchas de fútbol 5, 7 y 11. Osorio 5089, Buenos Aires. Teléfonos 4-583-4703 y 4-551-9182. www.ascéspedsintético.com. Gracias Joaquín, de vuelta en el aire. Bueno, Carlitos, tenemos el historial de Atlanta Español. Sí, Atlanta con Español jugaron 34 partidos. Atlanta ganó 18 partidos, Deportivo Español 10 y empataron en 6 oportunidades. Atlanta convirtió 46 goles y Deportivo Español 30. Atlanta, en condición de local, jugaron 17 partidos. Atlanta ganó 10, Deportivo Español 5 y empataron en 2 oportunidades. No, muy bien, la matemática. La matemática, Adán. Atlanta convirtió 25 goles y Deportivo Español 15. O sea, que lo tenemos de hijo. Sí, sí, lo vamos a seguir teniendo ahí. No es garantía. Ahora, convirtió ahí. El año pasado le ganamos, José. Sí. Muy bien, muy bien el operador. Muy atento. No, los partidos de fútbol son partidos de fútbol. La Atlanta está pasando una mala racha, que está mal en todas las líneas. Vale, está mal. En todas las líneas. El arquero no te da seguridad. La línea de 4 estaba toda armadita el año pasado, se desarmó toda. El medio no para ni el colectivo. Y adelante no le llegan las pelotas y las que le llegan no definen. Una vergüenza que el partido del lunes con Villadalmine tuvo una opción de gol sola. Y patearon dos veces al año. Ahora, el gol Santillo lo deja pasar al de Villadalmine. Lo deja pasar. Santillo, no, no creo. Sí, sí, sí. Sí, ni se movió, lo dejó pasar. Sí, cuando lo fue a Toral, llegó primero el 8. Sí, sí. Llegó primero el 8. La única opción de gol fue del número 2, de Avisar. Pero a tanta se fue al ataque los últimos 10 minutos, con un hombre menos. Pará, porque Rondina hizo dos líneas de 4 y dejó dos delanteros para el contragolpe. Si ellos seguían atacando, le hacían dos o tres golpes. Pero con eso y todo, Daniel, se fue para adelante. Sí, pero cuéntase, ¿qué situación de gol que le va a hacer? Ninguna. O sea, se fue para adelante, así a los pochazos. A los pochazos. Murió con centro. Pero no ves una... Mira, Rondina nos ganó jugando como todo el año cuando tuvo una tanta, con dos tipos para patear un córner. Claro, claro. ¿Qué? Increíble. Con dos tipos para patear un córner. Increíble. Y te sacaba dos tipos de la defensa para marcarlo y quedaba menos gente. Y bueno, ahí nos ganaron el partido. Sí, miramos la tabla de posiciones, creo que Almirante Brón no sé si está en tercero o cuarto. No, yo todo... Y no tiene nada. No tiene nada. El único, te digo, el único equipo que a mí me dio gana de... no gana. Me conformó, como que tiene un poquito más de poderío, es estudiante. Sí, lógico. Para eso te estoy diciendo que Atlanta... Pero tampoco nos apabulló. No, tampoco. No, no, no. Pero estudiante está bien armadito. Está bien parado. Está bien armadito y juega para un goleador que es Martín. Punto y aparte. Por eso te digo, el primer tiempo... Acá nosotros cogimos... Aunque Atlanta no creó peligro, jugó parejo, fue un partido parejo. En el segundo tiempo, con el cambio que hizo, entramos dormidos y la defensa donde es Astel también. Pero siempre al minuto, a los dos minutos nos hace no goles. O de primero o de segundo tiempo. Es de concentración. Es de concentración de los jugadores. No puede ser que pase tan seguido estas cosas. Que se pongan un poquito las pilas los jugadores, viejo. Están jugando en Atlanta, no están jugando Chupan. Tienen que empezar a probar gente de inferiores. Ya va, ya va. A los que están jugando, están practicando con primeras, tienen que hacer cambios. Si hay jugadores que no están rindiendo, tenés que hacer cambios. Seguro, seguro. ¿Qué te quedas a esperar hasta terminar de...? Once jugadores tienen que cambiar. Y bueno, tenés que cambiar. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Vamos a la publicidad de la radio. La única forma, seguís igual, vas a perder. La única forma, seguís igual, vas a perder. Eventos nacionales e internacionales de las artes del combate, junto a sus protagonistas. AMM. Artes parciales mixtas. Los miércoles, de 22 a 24. Única. 91.3 Radio. Noticias en Radio Única. Tómate un minuto. 91.3. Entérate de todas las novedades en Radio Única. Actualidad. Elecciones 2015 tras la muerte del juez Manuel Blanco. Se abre una serie de instancias judiciales para determinar al magistrado que tendrá competencia para las elecciones del año próximo. AICA. El arzobispo mayor y cabeza de la iglesia ucraniana greco-católica, Monseñor Shebuk, dio a conocer una carta en la que asegura que Ucrania necesita el apoyo efectivo de la comunidad cristiana mundial para salir adelante de la guerra que enfrenta su nación con Rusia. Internacionales. Rusia desmiente un alto al fuego con Ucrania. Moscú no puede acordar nada porque no es parte del conflicto, aclaró el vocero de Vladimir Putin. La reunión entre el presidente ruso y su par ucraniano fue para favorecer la paz con las milicias separatistas, afirmó el funcionario. Policiales. El presidente de la Asociación de Médicos Municipales realizó un crudo planteo sobre las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud. Tras otro episodio de violencia en el Santoyani, Jorge Gilardi afirmó queremos usar guardapolvos, no chalecos antibalas. Pronóstico del tiempo. Para hoy se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado con baja probabilidad de lloviznas aisladas, vientos moderados a regulares del sector este con algunas ráfagas en la zona ribereña a la noche y una máxima de 20 grados. En la ciudad pasan muchas cosas. En Radio Única te enterás. Toda la actualidad de Buenos Aires está en Puente Urbano, los miércoles a las 8 por Radio Única 91.3. Disfruta. Pone los pies en el agua. Caminá bajo la lluvia. Momentos únicos. Como vos. Bueno, otra vez en el aire, gracias por esperar. Siempre les decimos lo mismo. Un abrazo a todos los auspiciantes que hacen su sacrificio para que estemos acá. Siempre muy agradecidos a ellos. Y por eso cumplimos 50 programas. 50 programas. En realidad, ¿sabes cuánto van? No. 56. La caída, lo hubiese dicho y lo jugábamos. Bueno, después de la derrota con Villa Dálmine, entrevistamos al técnico de Atlanta, a Casano. ¿Quieren saber lo que dijo? Escuchen, mandalo, Joaquín. Bueno, Pipa, lejos de la responsabilidad del resultado, ¿cómo se explica este presente de Atlanta? Sí, fue un partido, un primer tiempo bueno, a mi entender. Estuvimos ordenados, nos faltó tener un poco mala pelota en el primer tiempo, que recuperamos y perdíamos fácil. Y creo que nos faltó eso, pero estuvimos muy ordenados, no nos esperamos, no estamos de achicar los espacios, pero pasaba eso, cuando recuperamos la pelota, por ahí no la supimos administrar. Y después en el segundo tiempo, bueno, nos encontramos con el gol en ese, al minuto prácticamente, de iniciar el segundo tiempo y después nos costó, tuvimos la intención, pero no lastimamos. No lastimamos, llegábamos hasta tres cuartos bien, con pelota, tuvimos un poco mala pelota también, pero nos faltó eso, ¿no? A Galeano le costó entrar en el partido, ¿no? ¿Cómo? A Galeano le costó entrar en el partido, me parece. No, o sea, nada, Juan ocupó una posición, después con el cambio que intentamos, o sea, cuando entró Seba, claro, para tener un poco mala pelota, que se junte con Juan, y bueno, pasó eso, que al minuto nos hicieron el gol y después fue un minuto de desorden hasta que nos volvimos a acomodar, y después, bueno, nos faltó eso, ¿no? Llegar y lastimar. No tuvo peso ofensivo, tampoco hoy Atlanta en los delanteros, ¿no? Sí, lo que te digo recién, Julio, sí, por ahí no tuvimos eso, no encontramos los espacios como para lastimar, ¿no? Siempre recibían de espalda y era complicado, o sea, tratar de resolver ahí. ¿Cómo está el plantel de cara a lo que viene, no? Porque está, lo vimos en el equipo que por momentos intentaba, pero no le salía nada. Sí, son esos momentos donde, bueno, hay que anteponerse, ¿no? Porque esto es fútbol y es cambiante y dinámico constantemente. Tenemos que tratar, sí, de reponernos rápido porque ya... Ya hay otro partido importante. Hay otro partido y, bueno, hay que tratar de unir la fuerza, ¿no? Para poder salir a flote ahí. Vos agarraste de nuevo una papa caliente y, bueno, ¿cómo lo vas a trabajar esto para poder revertir esta situación? Sí, es lo que vos decís, hay que trabajar. Hay que trabajar, es lo que te da seguridad y confianza, es el trabajo. Y es ese, el camino es ese, el trabajar, estar, ya te digo, unir fuerza entre todos, estar juntos y sacar esta situación adelante. ¿Vas a probar a algunos chicos de cuarta? Estamos bien, hay chicos de inferiores, algunos que están entrando con nosotros ahí, pero, a ver, con los chicos es un proceso, no hay que apurarlo, hay que buscar el momento, por ahí no hay que quemarlo. Esa era la palabra que se utiliza normalmente, comúnmente, ¿no? En quemar a un chico en una situación, en un momento por ahí complicado. Hay que llevarlo a espacio, que está tranquilo en ese sentido. Bueno, ¿qué tenemos de cara al sábado? ¿Cómo van a trabajar esto? Porque es difícil trabajar en esta situación. Sí, bueno, ahora lo más importante es recuperar a los muchachos, ¿no? Que vienen del esfuerzo, de estas seguidillas de partido. Lo más importante es eso, que es recuperar, ver cómo están. Había algunos muchachos que habían terminado con golpes, en el caso de Sequeira, con Ficli también, que tuvo ahí un problemita mañana en algunos estudios. Y ver cómo se recuperan, ver cómo están, y después empezar a pensar... Una pregunta, ¿el cambio de Sequeira fue porque tenía un golpe? Estaba un golpe, tuvo un golpe ahí sobre el final, y bueno, al margen de eso era fue táctico. El fue táctico. La expulsión de Díaz Villanda hace que tengas que rearmar otra vez la defensa. Sí, sí, sí. Otra vez vamos a tener que trabajar ahí en la defensa, ya te digo, ver cómo están los muchachos para ver cómo volvemos a arruinar para el sábado. Bueno, Pipa, el agradecimiento porque volviste a salvar los papeles de Atlanta y se hace lo que se puede. No, 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 uno está con, o sea, la responsabilidad de siempre, el compromiso de siempre, y te repito, hay que trabajar y juntar la fuerza de todo. ¿Quién tiene el agrado de hablar con nosotros? Fernando Morón. Hola Fer, ¿qué pasa, papá? Felices, 50 programas. No, la verdad, en realidad, ¿cuántos son, Carlitos? 56 y la caída. 56, así que si pasás por algún lado, jugalo. Bueno, ahora lo juego. Bueno, papucho. Apurate que cierra 9 de cuarto, Fer. Eh, José Sábala, tiene la precisa. Sí, bajá y jugá al lado. Bueno, ¿vas para casa? Que tengan un lindo programa. Bueno, gracias. Chao, Fer. Un beso. Chao, lindos saludos. Gracias, operador. Bueno, escucharon a Casano. Aparentemente, los pibes van a quedar postergados. Me parece que lo que quiso decir él, que él quiere jugar con un equipo grande, para ver si pueden revertir. Mirá, en parte tiene razón, porque tampoco bien poner a todos los pibes juntos, no se puede en esta situación. Nah, por ir mechándolo de a uno. Sí, de a poquito, de a poquito. Mechar por línea y los que no andan bien. Sí, de a uno, ponerlo dentro del banco, ponerlo un rato, y así, a ver qué pasa, qué sé yo. Me parece que tiene que empezar a armar... Yo lo sacaría todo. La defensa. Se lo sacó y lo ponga todo, qué querés que te diga. Tiene que empezar a armar la defensa. La defensa es un desastre. Trata de volver a jugar con doble 5, para asegurar primero el 0 en nuestro arco. Vamos último, pretendemos... No, con español también. Perdón. Vamos último, Daniel. Perdón, perdiste, de los sientes perdiste ser. Pero, no perder más, no hay que ganar, Daniel. ¿Quién tiene el agrado de hablar con nosotros? Buenas noches, Luis Lorenzo, el Vasco Telechea. Cáceres, Luisito. Luisito, te perdiste los sanguchitos. No, no, lo que pasa es que estaba... ¿Qué te pasa? ¿Estabas con diarrea? No, qué diarrea. No, pasa es que fui a hacerme unos estudios médicos y bueno, estaba medio... ¿Qué tenés? Meio bajón. ¿Qué tenés? Probaste con un causador, Luisito. Algo así. Operador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? José, ¿qué pasa, José? En ese estudio huele mal, ¿eh? Sí, hay que juntar para un desodorante, ¿eh? Un desodorante. ¿Qué pasa, Luisito? No, no, pasa que me fui a hacer unos trámites, unos exámenes de rutina y bueno. ¿Vos llamaste porque llamó Rulo y vos querías saber los precios de la isla? No, no. ¿Qué te sigo un enema, Luisito? Aunque... Aunque... Podríamos ir, ¿eh? Por ahí a una vueltita. No, nosotros somos gente grande, Luisito. Nosotros somos gente grande, no estamos en esas cosas. Cada uno somos hombres de familia. Solamente queríamos saber la tarifa, ¿no? La tarifa, nada más. Para ver si quieren poner publicidad. Sí, por supuesto. A ver si quieren poner publicidad acá. Juan sabe, Juan. Decirle unos números, Luisito. No, ni idea yo. No, ni idea. No, no, ni idea yo. A mí las malas lenguas me dijeron que Juan anda por la zona de los bosques de Palermo. Epa, epa. Se lo atraviesan ahí por el medio de los matorrales. Epa, grave acusación, ¿eh? Acá, Joaquín te está mandando un beso grande. ¡Ay, pan casero! Sí, 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 Joaquín también tiene su historia. Bueno, Luisito, dale, decime lo que querés decir. Bueno, te paso unas informaciones de futsal. ¿Cómo no? Muy bien. Se jugaron partidos frente a Fideco. La cuarta división empató en dos. La quinta ganó Atlanta tres por dos. La sexta cayó cuatro a cero. La séptima cayó derrotado cinco a uno. La octava empató en uno. La primera ganó ocho a dos. ¡Oh, puta! La tercera cayó seis a tres. Bueno, pero lo que vale es la primera. La primera, ¿no? ¿Hay alguno bueno ahí para que vaya a jugar la primera de...? Sí, podríamos averiguar y de paso hablar con el técnico. Bueno, Luisito, cuídate. Mirá que el viernes cenamos en la sede. Sí, sí, recibí tu mensaje y bueno, ahí vamos a estar. Bueno, ahí después te digo que tengo una sopita nor... ¿Eh? ¿Sí? Una vitina. No, no. ¿Purecito de zapallo? Operador. Luisito quiere un purecito. ¿Y después qué le pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¡No! Sí. Con el purecito te afloja, papá. Tratá de cuidarte, ¿eh? No comás tanto eso que comes. ¿Y qué como? No sé, por qué harías comes en la calle. Después te cae pesado. Perdón, yo como mujeres. Bueno, cortame, cortame, cortame. No, me cortame, no, cortame. No, en serio, en serio. Bueno, saludos para todos los muchachos y bueno, para toda la gente que integramos Manicomio, que somos una banda y que bueno, esto es gracias a la gente de Atlanta y bueno, también, como decís vos, a los patrocinadores que nos apoyan, que están con nosotros, que a pesar de todo lo que está pasando actualmente en el campeonato, siguen confiando en nosotros y eso es súper importante. Muy bien, Luisito. Nosotros, vos sabés que nosotros te queremos. Jodemos, pero te queremos. Bueno, la verdad, hoy tu ausencia ha dejado un agujero muy difícil de llenar. Te queremos bien lejos. No, no, no. Y yo te quiero ver tirado en una zanja. No, Luisito, por favor. Estamos en la radio, no te puedo contestar. No se dice eso a los compañeros. Operador, Luisito ya está mejor. Ahí está, liquidalo. Chau, Luisito. Chau, abrazo grande para todos. Chau, Luisito. Ahora, nuestro compañerito, que hoy parece que tiene, se puso un causalón al revés, qué sé yo. Y está con diarrea. Sí, está con diarrea. ¿Qué va a hacer? Juan, cátelas, qué asco. Sí, es asco, es asco. ¿Qué va a hacer? Carlitos, se está durmiendo arriba del teclado. Juan, algo para, alguna, ¿cómo se sale de esto? Con trabajo, con cambio de mentalidad. Con cambio de mentalidad fundamentalmente. Bueno, para cambiar de mentalidad. Sí. Para cambiar de mentalidad, ya es tarde, ya tenés un técnico con una mentalidad. No, 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 nunca es tarde, siempre hay que tratar de cambiar la mentalidad. Si vos salís, como vos me decís, a defender el cero, y no, estamos en el horno. Hay que salir a buscar el arco contrario. Más contra español que... No importa con quién juegue. ¿Quién tiene el gusto de hablar con nosotros? ¿Qué tal? Bruno Espigiel habla. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería saludar, quería dejar un saludo para todos los hinchas bohemios, en especial para ustedes que cumplen 50 años, 50 programas, perdón. ¡Asesino! Sí, está bien. Mirá, mirá, tu tío tiene como 98. De los 50 también, todavía. Tu tío tendría, más o menos, 98. De los 50. Igual te he hecho mierda. Hay otros que no pueden decir lo mismo. Se escucha medio bajo, pero bueno, quería felicitarlo, la verdad, y agradecer de que por fin me dio como encuentro un lugar para putear que no sea en casa. No, hoy estuvo con sumo respeto, le pusimos música celestial para que salga al aire, se sintió cómodo, relajado, se tomó una pastillita para los nervios. Mirá, escuchá, le pusimos así. Entonces el hombre ya hoy va a dormir mansito, mansito. Quedate tranquilo. Bueno, Bruno, decime una cosa. Le mando un saludo, la verdad, que no se escucha muy bien. Le mando un saludo muy grande a todos y que por 50.000 más. Bueno, gracias. Y un día en esto, buen día acá a la radio. Que te mejore el hombro. Ningún problema. Bueno, saludos. ¡No, no, no, por favor, maquinero, otra vez no! Gracias, Brunito. Bueno, Juan, estábamos diciendo, con trabajo, con mentalidad. Con la mentalidad, no creo, no creo. Mentalidad ofensiva, tenés que salir a ganar. Sí, yo sé que tenés que salir a ganar. No me arriesgamos un equipo defensivo. Armemos un equipo ofensivo. Sí, sí, señor. Un equipo que tiene que salir a ganar en todos lados. Hay que ir al frente. Perdí, ya estamos perdidos. Bueno, vamos a salir a ganar. Muy bien. ¿Cómo armarías el equipo? Es un gran de esta categoría. ¿Qué? No somos acachuzos. No, no, no. Con todo respeto. Perdóname, pero para mí hay que cambiar jugadores porque estos jugadores no están jugando bien. No, por favor. Bueno, cambiás y vas a seguir perdiendo. No están pasando un buen momento. Vas a seguir perdiendo. Tenés que cambiar. No, 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 no puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Perdieron 6 de los 7. Si el otro día jugó mejor, está bien. Era un equipo mediocre, pero jugó mejor. ¿Contra quién jugábamos también? Contra menos está bien, pero jugó mejor ofensivamente. La defensa estaba mal. La defensa estaba mal. Cambiar la defensa y dejar el equipo aquí. Bueno, y pararlo, jugar un poquito más allá del campo de ellos. Yo no tengo problema, que lo contrario para el segundo, pero nosotros vamos a ir. Claro. Pero para mí, te digo, no fue culpa del técnico. Porque fue más culpa de los jugadores. Porque los jugadores le ganaron lo de estudiantes fácilmente. Le ganaron el medio campo, le ganaron la pelota. ¿Qué pensamos? ¿Cómo? ¿Villadalmine o estudiantes? No, es de Villa d'Almine. Le ganaron más. La pelota. No juega nada. Villa d'Almine el primer tiempo no llegó al arco. Villa d'Almine con... No llegó al arco. Con el 8 y con... No llegó al arco. Juega a Isladita. No, tiraron un... A Isladita. En la mitad de la cancha. Eso tampoco le ganaron nada. Bueno, la pintó de la cancha. Pero la pintó, llegó a nada. Pero te ganó la mitad de la cancha. Pero no llegaba del área, Carlitos. En primer tiempo no llegaron tampoco. Y ellos llegaron con ese gol. Eso se horroró otra vez de la defensa. Perdóname. ¿Por qué te decís que puso un equipo defensivo? Vamos jugador por jugador y vas a ver que no hay defensivo. No, no. Yo no hablo de equipo defensivo. ¿Lo mando para atrás? ¿Lo mando para atrás? Ahí hay que pasar la publicidad de la radio. Ah, tiene que comer la radio. El micrófono. Papito. Ah, el micrófono. Ah, habla el micrófono. No, no, no. No ve. No escucha. No le entiendo nada. No le entiendo nada, Joaquín. ¿Qué sé yo? Hoy se vino medio raro. ¡Eh! Me hacía señas raras, no sé. Joaquín, vamos a hacer la publicidad. ¿Viste? ¿Qué tenía yo? Fibel Propiedades, de Guillermo Belizone. Compra, venta, alquileres de casas, departamentos y locales comerciales. Sucesiones y tasaciones. Virrey Olaguer y Feliu, 2974, Buenos Aires. Teléfono, 4-555-0417. www.fibelpropiedades.com.ar Ferretería Don Juan. Lo más completo en ferretería. De Gabriel Mónaco. Un bohemio de ley. Bonplan 1523. Teléfono 4-772-9529 y 4-779-2144. Info arroba ferreteriadonjuan.com.ar www.ferreteriadonjuan.com.ar Florería Santa Teresita, de Carlos Humberto Campocha. Flores en Amores, en la esquina de Velasco y Dorrego. Un amigo bohemio. Betamac. Compra, venta y reparación de máquinas de coser, familiares e industriales. Teléfono 4-797-8528 en Maipú 80. Más energía, pilas y cargadores para notebooks, tablets, cámaras de fotos, video, GPS y celulares. Siempre acompañando al bohemio. Cachimayo 46, teléfono 5-294-1955 o al mail javier-masenergia.web.com. Césped Sintético Deportivo de Carlos Peta. Instalación, reparación y servicio de canchas de fútbol 5, 7 y 11. Osorio 5089, Buenos Aires. Teléfonos 4-583-4703 y 4-551-9182. www.ascespedsintetico.com. Delivery de bebidas Rosenbears. Todo para eventos y reuniones, cervezas, vinos, gaseosas y fernets. 15-6-162-0144. De lunes a jueves, de 11 a 3 de la madrugada. De viernes a domingos y feriados, de 10 a 5. Nombrando este programa un 10% de descuento. Noesis SRL, de Omar Cibale. Reparación y ventas de notebooks, netbooks, tablets y equipos de informática. Mitre 3358, piso segundo, oficina 37 San Martín. Teléfonos 6091-3595 y 4-754-0611. www.noesis.com.ar Alfa y Omega, empresa integral de servicios de Osvaldo Agüero. Lustradoras, aspiradoras, maquinaria comercial e industrial. Venta, reparación, repuestos y accesorios. Dixter, Turbión, Superspeed, WAP, Woga, Woga, Electrolux. Exposición y ventas. Pringles 835 Capital. Teléfono 4-865-8481. Alfa o Megaservicios, arroba yahoo.com.ar Casa TICBA. Compra, venta y reparaciones de máquinas de coser, familiares e industriales. Batalla del Pari, 1125. Teléfono 4-586-2220. Administración Cartagena. Departamentos y consorcios. 15-5-647-5274. Bueno, Carlitos tiene una alternativa, su equipo, si él fuese el director técnico y tuviese la varita mágica del mago, Capria no, la varita mágica del mago... Sin dientes. No, del mago sin dientes. No, del mago sin dientes, no, de Casano. A ver, ¿cómo formarías vos el equipo? Yo, al arquero lo saco. Lo pongo al suplente. ¿Y tu opinión? ¡Aplauso! A Sarreira. Directamente. La defensa, al único que dejo, porque no tenemos 4, ni suplente, ni... Lo dejo a Perujo porque no tenemos otros 4. ¿Qué va a hacer? Pero le digo, Perujo, quedate ahí, no te vayas para arriba. Después, de 3 lo pongo a Noce. De 6 lo pongo a Manfredi y de 2 a Dubois. Son pibes de las inferiores. Después, en el medio lo pongo a Palizzi. Lo pongo a Sequeira y a Puch. En el medio. 3 mediocampistas. Después, delantero lo pongo a Bonfigli, a Ledesma y a Castrilli. Y listo. Y los demás que lo miren desde la platea. Porque en 6 por 7 partidos no pasa nada. Hay que darle... Hay que cambiar las cosas. Bonfigli tenía alguna molestia y Sequeira también. Sí, pero bueno, llegaba tranquilo para el sábado. Menos más, que eso, quinesiólogo, técnico, yo de todo. No, porque yo le... No, yo no los conozco. Lo que pasa es que son muchos pibes juntos. No los veas, hay defensa más que la verdad. José, tu opinión, dale. No, yo estoy de acuerdo en darle... Hay que hacer el cambio. Le daría una oportunidad... ¿Cómo se llama lo que dijiste en lugar de Diamillán? Dubois. Sí, ese. No lo vi jugar, pero Diamillán, bueno, ya no puede jugar, está sorprendido. Y aparte está jugando muy mal. Que no invita a nadie, que no ponga a una campista de dos. Al arquero le cambiaría, estoy de acuerdo, Ferreira. Porque Santillo, la verdad... No sé si se cree que es quien... No, no se cree nada, está acelerado. Es bueno. Después lo pongo al pibe ese Dubois. No sé, a Gonzalo lo dejaría al seis. Y Perujo, no hay otros cuatro. Y hay que ver Peláez si ya está de puesto. Después jugaría con Parisi, Puch y el otro, ¿cómo es? El Cebolla, este. ¿A Ciudadini? A Ciudadini. No sé, qué sé yo. Claro que... Es para llorar. A mí que le dice. Y arriba con Canaletti y Bonfili. ¿Y Cavallo? No le gusta. Sí, qué sé yo. Nos ponemos también, jugamos con dos. ¿Qué problema hay? ¿Vos, Juan? El tuyo. No, no, yo no tengo noción de los jugadores que hay en los inferiores. Pero no puede faltar para mi equipo, no puede faltar Canaletti. Yo lo pondría a Puch un poquito más adelantado, que juegue sobre el lateral derecho, acompañando a Canaletti. Y pondría un nueve de área. Un nueve de área. Y mandaría sobre el otro lateral. Sobre el otro lateral lo mandaría un zurdito. A ver, alguno tiene que haber. Pero no, o a este pibe, ¿cómo se llama? El diez, este... Sequeira. Sequeira. Sequeira, pero más adelantado, no que intente ser el dueño de la pelota, sino que trate de desbordar y tirar al centro. Y sí, yo lo pondría de diez, lo pondría a Cebolla, seguro. Seguro. Pero más adelantado, que arranque a mitad de cancha por adelante. Y después la defensa, bueno, la defensa hay que armarla toda. No pondría a todos los pibes, porque la experiencia vale mucho. Pondría un par de centrales más o menos que ya tengan un par de partidos. Dejaría, ya que no hay otro, porque además están lesionados y qué sé yo, lo dejaría a González y bueno... Lo mecharías a... Sí, tendría que ver que otro... Pondría un tres, un tres pondría, sí, un tres, pero que juegue de tres. Yo no lo conozco ese chico, algunos lo nombran ustedes, yo no lo vi jugar nunca. Pero que juegue de tres, no lo quiero que juegue de once. Eso a todas las inferiores... Claro, pero no lo quiero que se juegue de once, quiero que juegue de tres. Por eso te estoy diciendo. ¿Está claro? Bueno. Por eso te digo, Peláez tampoco puede jugar de marcador de puntas y nunca fue marcador de puntas. Bueno, no, pero... Es un invento también. Está bien, es un invento, bueno. Pero Peláez está lesionado, así que no lo podemos contar. Los culpables de esta mala campaña, Juan, a ver, te voy a preguntar, porque me deciste... Los culpables de esta mala campaña y que los técnicos son... No saben cómo parar el equipo. Yo, el primer técnico que tuvimos, o sea, el de este campeonato... Primero fue Mayor que se la picó. Bueno, Mayor no estuvo en este campeonato. Bueno, el técnico... Pero él fue el que trajo a todos los jugadores. Está bien, trajo a todos los jugadores, perfecto. Por eso, déjame terminar la expresión. El técnico se encontró con gente que no conocía. No es un técnico de la categoría, intentó jugar al fútbol con estos campos de juego. Es difícil, pero intentó jugar al fútbol. Nadie que nos ganó, todos los partidos que perdimos, nadie que nos ganó fue superior a nosotros. Al contrario, tuvimos pasajes de buen fútbol, de intento, de llegar a jugar... A jugar a no rifar la pelota, tratar de llegar con la pelota dominada. Se intentó jugar. No se dio los horrores que cometió por culpa del técnico en la defensa, ¿no? Por culpa del técnico en la defensa. No podés armar una línea de tres con dos transatlánticos, ¿viste? Que tardan tres días y medio para darse vuelta. Y bueno, ahí pecó. Y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Pasó uno, pasó dos, pasó tres. No se dio cuenta. Que cometían, no errores, horrores. Se perdieron partidos por horrores. Porque vamos al partido con Almirante. Lo teníamos con un hombre menos en un arco. Y sí, bueno. Esa es mi opinión. Le hundiemos. José I. Y bueno, sí, piensa como parecido a lo de Juan. Hay que cambiar la mentalidad. Jugadores que el técnico vea que están caídos anímicamente, afuera. No puedo jugar. Acá hay que levantar el espíritu, la moral y salir a ganar los partidos. ¿Vos te crees que están caídos anímicamente? No sé, qué sé yo. No, el problema es técnico. Para mí es técnico. Son pibes de 20 años. Y jugando en la tercera categoría. ¿Vos tenés que no se preocupan por el partido perdido? Los que nos preocupamos somos nosotros, los hinchas. Nosotros sí. Hay jugadores que no están rindiendo. Sí, por eso. Para mí, acá, él dice más o menos cómo fue lo culpable. Acá, primero fue mayor. Bueno, porque se fue y trajo a estos jugadores. Segundo, los dirigentes tienen que ver qué jugadores le traen. No puede ser que le digan cualquier... La subcomisión de fútbol. La subcomisión de fútbol tiene que fijarse. No, porque el técnico lo diga. ¿Dónde jugó el año pasado? Es que la subcomisión de fútbol tiene que tener una carpeta de todos los jugadores que hay. Si no te fijás en internet, tampoco es tan difícil. Pero vos tenés que tener una carpeta de todos los jugadores que hay. ¿Me podés decir una sola cosa? Sí. Y me despido. El sábado, muchacho, hay que ganar. No hay otro resultado. Hay que ganar. Carlitos, tu saludo. Para mí, hay que hacer cambios. El técnico tiene que ponerse los pantalones largos y hacer cambios. Y no, Marachi fue un desastre. Yo lo pedí, está bien, me equivoqué. Pero está bajo de nivel, afuera, como dice José. Lo que está bajo de nivel, afuera. Y probar con gente nueva. Y ir para adelante. Nada más. José, saludo. Bueno, un saludo a todos los hinchas de Atlanta. Y vamos a seguir apoyando al equipo y vamos a seguir alentando. Juan, muy buenas noches, Juan Viral. Que mañana se pueden hacer los documentos. Ah, sí, mañana y pasado, sí, es verdad. Mañana a toda la gente del barrio que vaya, que van a hacer los documentos nuevos. Me preguntó Chiquita si hay que sacar turno. No, creo que no. La hacen pasar, sí, la hacen pasar directamente. Así que tenemos esa ventaja que tenemos en Atlanta. Señores, lo único que les pido, a los socios, a los hinchas, un poco más de paciencia. Y que sigan alentando al equipo. Nosotros los hinchas queremos alentar. Después lo demás, que quieren poner la bandera para abajo, ponerse de espalda, no quieren ir a la cancha. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Nosotros seguimos alentando. Gracias y nos vemos el miércoles. Muy amables. Muy temprano a la mañana, se levantan y trabajan. Yo en ese momento me arrastro a mi cama, para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido, me agarré por un desvío, sabía muy bien para dónde iban todos. Los sábados a las 21. Cajas de música difíciles de parar. Te llevamos a recorrer los eventos del fin de semana. Cajas de música difíciles de parar. Los sábados a las 21.